Porque el diablo no está detrás de tu carro, ni de tu casa, ni de... Está detrás de tu alma. Ay, lo siento, Gloria. No está detrás de tu reconocimiento, de tu plata, de quien tú eres. Está detrás de tu alma. Ay, lo siento, fue lo aquí. Y hay dos hombres que le van a decir al diablo, yo sé a quién le pertenece mi alma. Mi alma tiene. ¿Por qué mando todos los hombres aquí hoy? Mi alma no se negocia. Mi alma no quiere meter lo que dice ese vente. Mi alma fue comprada. ¿Se oye las almas de Dios aquí? ¿Se oye las almas de Dios?